El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Francisco Jodar, ha visitado Puerto Lumbreras para escuchar en una reunión las demandas de la comunidad de regantes. Recordamos que la riqueza de este municipio proviene principalmente de la agricultura y la ganadería, sector que da empleo al 70% de los vecinos lumbrerenses. Los regantes pidieron la modernización de más de 1.000 hectáreas de regadío que consideran obsoletas y nuevos embalses en Puerto Lumbreras, entre otras medidas, para ahorrar agua. Y es que los regantes saben que no están en situación de malgastar ni una sola gota de agua. Por otro lado, el consejero anunció una inversión de más de 200.000 euros para la instalación de unas placas fotovoltaicas en la depuradora de agua regeneradas, lo que permitirá reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2. Los regantes nos han expuesto todas las necesidades en cuanto a modernización de regadíos, el proyecto de la planta solar fotovoltaica sobre terreno de regadío, las inquietudes que ellos les provocan. Es una cosa muy interesante porque hoy el asunto del agua es una cosa de que hay que hacer el ahorro máximo que se pueda y el ahorro viene de las modernizaciones. Puerto Lumbreras cuenta con una tasa de paro muy baja, no llega al 8% y eso también forma parte del agricultor y la ganadería, es el gran motor económico del municipio y nosotros tenemos que seguir trabajando en esa línea, apoyando a la comunidad de regantes de la mano de la consejería.